Hay que seguir insistiendo por más federalismo en la República Argentina. La mirada es que el próximo lunes, aquí en la ciudad de Santa Fe, van a venir todos los legisladores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación para poner en discusión también en el Congreso, porque hay varios proyectos que hablan de cambiar la forma de los subsidios, de cómo equilibrar los subsidios para el interior de la República Argentina y nosotros estamos en esa lucha. La distribución de los ingresos con respecto al transporte público de pasajeros es injusto, es inmoral. Por eso es que nosotros emprendimos hace mucho tiempo una lucha para que eso cambie. Tendrán de consultarle por los pedidos de FESTRAN. No están abiertas las paritarias, es solo un pedido, no nos ha llegado nada de eso. Nosotros tenemos tiempo para esas discusiones, no son estos, pero bueno, vamos a escuchar qué dice FESTRAN, qué dicen nuestros empleados municipales. ¿Usted cree que por los tramos se le va a ganar a la inflación? Está contemplado eso, están casi parejos allí, pero nosotros escuchamos a los gremios y la idea es siempre mantener una relación directa y cordial con ellos.